Hace mucho tiempo atrás cuando éramos menores de edad Tú y yo nos hicimos una promesa Que pase lo que pase jamás nos dejaríamos Si un día desapareciste nunca volviste Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Yo muero por ti No importa la que digan Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Yo muero por ti No importa la que digan No volvemos a ver ni lo creo Después de tanto tiempo que no te veo Y no son buenos los recuerdos que tenemos Pero como quiera con todo y eso nos queremos Mi comportamiento contigo no fue el correcto Soy un hombre con defectos, no soy perfecto Traté de hacerlo bien, me salió mal Te cansaste, me dejaste y no te puedo culpar A veces en la vida se cometen errores Y sé que mis errores fueron de los peores Muchas desilusiones, promesas incumplidas Vivías en un laberinto sin salida Pero el amor verdadero nunca muere Y aunque hiere cuando alguien verdaderamente quiere Aprende a perdonar y lo vuelve a intentar Debemos aprovechar que otra vez nos volvimos a encontrar Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo me vuelvo a encontrar Yo muero por ti No importa la que digan Después de tanto tiempo me vuelvo a encontrar Yo muero por ti No importa la que digan Que no eres mía, que eres de aquel Y que tu amor se fue sin querer No importa la que digan El pasado que se quede atrás, nosotros pa'l frente Sin importar lo que diga la gente Hay que recuperar todo el tiempo perdido Por eso por favor otra oportunidad te pido No tienes que recordarme las cosas que hice mal Solo tienes que decirme lo que tengo que cambiar Estoy puesto pa' ti seguro y eso te lo juro Quiero encender la luz de ese pasado oscuro Es una decisión difícil, lo sé Ya que el corazón te lo destrocé Pero si pones un poquito de fe Yo puedo hacer que ese dolor se paralice Y ese novio que tenías, olvídalo No le des explicaciones, solo déjalo Y si acaso pregunta, no le hagas caso Dile que volvió tu macho y qué pasó Después de tanto tiempo Me vuelvo a encontrar Yo muero por ti No importa la que digan Después de tanto tiempo Me vuelvo a encontrar Yo muero por ti No importa la que digan Que no eres mía, que eres de aquel Y que tu amor se fue sin querer No importa la que digan Luigi 21 Plus Alcanja es la maravilla De Producer Inc Pero el amor verdadero nunca muere Y aunque hiere cuando alguien verdaderamente quiere Aprende a perdonar y lo vuelve a intentar Debemos aprovechar que otra vez nos volvimos a encontrar Después de tanto tiempo No importa la que digan Pero el amor certaines no vendérøs Áura yaあとила No importa la que digan T VP